Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y amigos, no sé si van a notar en este video mi cara un poco más roja de lo habitual. Y es porque ahorita me puse, antes de meterme a bañar, me puse una mascarilla de arcilla y si ustedes me siguen aquí en mi canal, ya saben que con las mascarillas de arcilla mi rostro reacciona, o sea, se pone rojito, no me duele, no me arde, no me pica, o sea, no siento nada, simplemente mi piel es rojita y ahorita más tarde se me baja, entonces, pues sí, por si les llama la atención mi rostro de esta manera. Pero el día de hoy quería mostrarles algunos productos que me envió la marca Formularia. Honestamente yo no conocía de esta marca hasta que ellos me contactaron y la verdad me llevé muy buenas sorpresas, entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Les voy a mostrar los productos que me mandaron y voy a aprovechar para ponerme algunos aquí para hacer mi rutina de skincare, porque simplemente ahorita me bañé y así, pero no, no me he hecho mi rutina. Entonces, pues vamos a darle. Bueno, Formularia me contactó ya hace como un... más del mes, en diciembre o noviembre, por ahí. Y me contactaron y pues ya yo chequé quiénes eran Formularia y todo ese rollo, me mandaron sus productos y quería probarlos durante algún tiempo antes de platicarles aquí por videíto sobre estos productos. Formularia es una marca de skincare creada por un grupo de dermatólogos, entonces digamos que esta gama de productos no cae en el lado de, digamos, como belleza como tal, sino siento que caen más en la gama de productos especializados o productos, ¿cómo lo digo? No de farmacia, sino productos más especializados o dermatológicos, por ese lado. Entonces se me hizo interesante y algo que me llamó mucho la atención es que me contactaron, me dijeron te queremos enviar unos productos y me preguntaron, dime tú algún problema que hayas tenido en tu rostro, algo que quieras mejorar en tu piel. Entonces eso me dio muy buena espina porque, pues sí, o sea, dije, me van a mandar productos que realmente necesito. Y curiosamente pues yo estoy acá en Nogales, en Sonora, y ahorita el clima es muy frío y mi piel con el frío se reseca demasiado. Entonces les dije, ¿saben qué? Ahorita pues estoy acá en Sonora, no estoy en Guadalajara y pues no sé si quieran mandarme productos acá, les dije. Y si me los mandan acá, pues un problema que estoy teniendo es que mi piel está muy reseca por el clima. Y me dijeron, ah, perfecto, no se diga más. Y ya me hicieron llegar estos productos, que por cierto, el empaque y todo estuvo súper cute, parecía un regalo de Navidad. Les voy a pasar aquí algunas historias de cómo me lo empacaron, la verdad me encantó. Hello, oigan, les cuento que me llegó un regalito de Formularia Labs. Esta es una marca mexicana de skin care, pero es un skin care un poquito más especializado. Entonces vamos a abrirlo y ver qué tal. Ya se siente como Navidad. Ay, no lo quiero desbaratar. Siento que estaría bien ponerlo en el árbol de Navidad. Pero bueno, vamos a abrirlo. Y vamos a ver, oigan, trae, trae varia cosa, trae varia cosa. Trae esta tarjetita que dice, estimado Luis Fer, muchas gracias por tu simpatía y confianza. Esperamos que disfrutes tus productos y de la experiencia formularia. Y vean lo que traen. Trae este limpiador. Trae el limpiador. Esta que dice Repair Cream. Crema facial y corporal. También trae este Vitalia B3, que es un serum de niacinamida. Y este que es el librito que te dice para qué es cada producto. Este me va a super funcionar, oigan. Porque ahorita la crema facial que estoy probando no me está funcionando del todo. Lo que pasa es que ahorita aquí el clima se puso super frío y mi piel está mega seca. O sea, no sé si vean aquí en mis manos se puede ver. O sea, esta época del año mi piel la sufre mucho. Entonces, espero que este me funcione. Y pues ya los estaré probando y veré qué tal. Y por cierto, vean lo que trae. No sé si han escuchado que estos ojos son para la protección. Y me encanta que acá dice, te queremos proteger siempre. Entonces, este es otro detallito que trae. Pues muy cool. Entonces, ya estaré probando y veré qué tal se siente mi piel con estos nuevos productos. Y bueno, la rutina que me enviaron. Básicamente me enviaron una rutina que consta de su limpiador facial, un serum de niacinamida, que aquí lo tengo, y una crema facial. Ese fue lo que me enviaron a uno de esos productos, no me acuerdo cuál, venía en esta bolsita plástica que se me hizo bastante útil. Porque a mí me pasa cuando viajo ciertos productos, no sé por qué, cuando los he hecho, aunque los eché, sí, en mi maleta X. Yo creo que por la... pues cuando vuelas, no sé si hay algún cambio de presión o algo. Y hay ciertos productos que aunque estén cerrados siempre se me tiran. O sea, por ejemplo, este tipo de productos, se les sale crema o lo que traiga. Entonces, me ha pasado. Y dije, esta me va a ser muy útil para los productos que se me puedan chorrear, meterlos aquí cuando viaje. Y aparte también me mandaron esta... Esta pulserita que es un ojo como de protección. Se me hizo como que un detalle cool y algo cute. Y no sé, me agradó. Y de hecho me lo puse y pues aquí lo traigo. Entonces, bueno, el primero que les voy a mostrar es este, que es un limpiador facial. Este limpiador yo lo estoy usando en las noches. En las noches me lavo el rostro y pues sí, es el jabón que estoy usando. Por cierto, venía un librito. Les voy a leer en el librito exactamente lo que dice cada producto para darles la información correcta. Bueno, este es el limpiador. El limpiador se llama Clenaria Face. Es un limpiador de rostro. Tiene 200 mililitros y dice que si la piel de tu rostro es sensible, Clenaria Face es perfecto para ti. Es un limpiador que mantendrá tu piel hidratada, limpia y saludable. Contiene agentes libres de jabón y extracto de avena que favorece el proceso de cicatrización, picación y piel atópica. Algo que sí ya me llamó mucho la atención de este limpiador es que es muy gentil. Hay ciertos jabones que pues sí, todos cumplen la función de limpiar tu rostro, pero creo que te das cuenta cuando te secas el rostro, ya que te lavaste, que sí sientes a veces el rostro acartonado, más seco, más... Ustedes me entienden. Y con este no me pasó eso, o sea, simplemente me ponía el jabón, me lo enjuagaba y ya mi rostro no se sentía nada cartonado, nada reseco. Entonces, eso me gustó mucho y más ahorita que hace frío y que mi piel se reseca con cualquier cosa. O sea, yo soy de las personas que me lavo el rostro aunque esté helando y antes de dormir tengo que lavarme el rostro. Es como que algo que me queda en mi mente y digo, tengo que lavármelo y pues siempre me lo lavo. Y sí, o sea, este limpiador me gustó, se me hizo bastante gentil. Hace mucho que no probaba algún limpiador facial gentil. Hay muchos que traen aroma. Por cierto, todos estos productos son libres de aroma, entonces ninguno tiene fragancias. Si tú eres de las personas que de repente como que tiene repele a ciertos olores, con esto no les va a pasar. Lo que sí es que este no hace espuma. Es algo que noté, que no hace tanta espuma este jabón y es algo babosito. Entonces, sí, no sé si por lo mismo como que tendría a usar más producto. Porque como no hace espuma, siento que necesito más producto para lavar mi rostro. Entonces, sí utilizaba más producto de lo habitual que utilizaría con un jabón que hace mucha espuma. Pero fuera de eso, la sensación me gustó bastante. O sea, es sencillo y súper bien. Este aquí estoy checando atrásito. Es un producto vegano, cruelty free. Pues esto es reciclado libre de fragancias. Scientific beauty, dicen. Y sí, o sea, también es dye free. Creo que es libre de colorantes. No tiene colorantes. Entonces, está cool. Este me gustó. Es muy bueno y es si te limpia bien el rostro y es para piel sensible. Entonces, como les digo, si ustedes son de pieles sensibles, chequen estos productos. Siento que las pieles sensibles es que, por ejemplo, si quieres productos de piel sensible y vas, por ejemplo, al súper o a algún lado a buscar y llegas a encontrar productos para piel sensible. Pero ya que llegas a tu casa, tienen aroma, tienen y pues por lo general esas cositas, las fragancias y eso irritan tu piel. Entonces, siempre, si ustedes son de piel sensible, siempre vayan mejor por productos dermatológicos. Y pues esta es una buena opción. El siguiente producto que me mandaron es el serum de niacinamida. Este ya me queda como para tres aplicaciones, yo creo. Vamos a checar aquí en el librito qué es lo que dicen. El nombre de este producto se llama Vitalia B3. Es un serum con niacinamida del 5% y zinc-PCA del 1%. Tiene 30 mililitros y es un poderoso suero de niacinamida y zinc que promueve el equilibrio, resiliencia y salud de la piel reactiva y sensible ante agentes nocivos externos. Ideal para todo tipo de piel, especialmente aquella con acné, con manchas sensibles, mixtas o piel grasa. Básicamente, la niacinamida te ayuda mucho a mejorar la textura del rostro. Entonces, yo ya había usado antes serums de niacinamida y el que estuve usando previamente era este de la marca The Ordinary. O sea, básicamente están formulados con niacinamida y zinc, los dos. Solo que este tiene niacinamida al 10% y este al 5%. La verdad, yo no soy experto en formulación ni nada de eso. Ya saben que yo simplemente les platico mi experiencia utilizando productos. Entonces, si necesitan más porcentaje de niacinamida, probablemente otra opción sería la marca The Ordinary, que además es muy barato. Lo que sí es que la textura, ahí sí es donde yo vi diferencia. La textura versus el que ya usaba de The Ordinary versus el de formularia. El de formularia es súper, súper ligerito. O sea, es como agua. Te lo pones y es fácil de aplicar, tu piel lo absorbe y listo. Mientras que el de la marca The Ordinary sí es medio chicloso, así como baboso. Entonces, la textura de este nunca me ha gustado. Me gustaría que fuera más ligera. Y pues este sí obtuve eso que buscaba, que era una textura más ligera. Dice que este también, igual que el otro producto, libre de crueldad animal, vegano, sin fragancias, sin colorantes, es paques reciclados. Y sí, tiene, este es para piel mixta y sensible, también piel grasa, o sea, para todo tipo de piel, puedes usar este. Tiene protección, es contra, da protección, es contra, es ayuda para, sí, eliminar manchas y dar un balance a tu, a tu rostro. De hecho, me voy a aplicar, porque les dije que no me he hecho el skin care, entonces, siempre, este es el primer paso que hago, ponerme mi serum. Y vean, o sea, es súper ligerito. Y no tiene aroma. Eso sí, sí tiene este un aroma, pues, como, como, ¿cómo les explico? Sí, o sea, es que no huele a nada de fragancia, pero sí tiene un aroma como, supongo que es el químico, o sea, la formulación que trae, son los productos, lo que es lo que trae. Entonces, sí huele algo químico, pero me recuerda mucho al trabajo de mi mamá. Yo ya les había contado en otro video que mi mamá trabaja en un laboratorio. Y no sé qué hay en el laboratorio. Que de repente huele, tiene este olorcito. Es un olorcito particular, como... Como, ay, ¿cómo los puedo, cómo se los puedo explicar? Como si algo estuviera limpio, pero... Sí, como un limpio, pero no cloro, no... Ay, es muy extraño. Ya saben mis ideas raras con los olores. Entonces, pero bueno, este sí tiene como ese aromita de la formulación. No es molesto, no nada, o sea, no crean que va, no le es raro, pero yo lo percibo y me es familiar el aroma. Entonces, el serum de mi acida, mira, me encantó. Mi piel, vean, ya lo absorbió. Me lo acabo de poner y listo. Y, o sea, súper bien. A diferencia de este, es que este me lo pongo. Es más, todavía le hago así y parece una gelatina. Lo agito y es muy... Entonces, si busco ser un de niacinamida, yo creo que sí formularia. Porque, por cómo se siente en el rostro. Fácil de absorber. Entonces, ya absorbí mi rostro. Ya lo absorbió, perdón, mi rostro. Y ahora lo que sigue es la crema. Aquí sí, este fue mi producto estrella de los productos de formularia. Y fue la Repair Cream. ¿Qué es esta? Como les digo, para mí la... O sea, el frío afectó mi piel. O sea, no había poder humano que me hidratara la piel. O sea, no la tengo aquí. Pero la crema que estuve usando fue la de Clinique. Que es la que llevo todo el año usándola. No había ningún problema. Pero, pues, en Guadalajara no existe el clima frío como acá. Entonces, allá es más... Los climas son más como húmedos. Entonces, pues, con esa crema súper bien. Pero cuando vine acá donde hace frío, ya no me servía esa cremita que es textura como gel. Entonces, sí necesitaba algo que hidratara mi rostro. Y no sé, como que me puse a buscar, pero no me animaba por ningún producto. Y cuando me contactaron y me dijeron, ¿qué necesitas? Y yo les dije, mi piel, pues, está muy seca. Y me envían este producto. Este fue la maravilla. De todos los productos, la cremita fue mi producto favorito. Pero, déjenles, leo qué es lo que dice el librito. Ok, la Repair Cream. Tiene Repairing Oils. O sea, como, sí, aceites reparadores. Y Biglucans. No sé qué sea el Biglucans. Pero, pues, es lo que contiene. Esta es una crema facial y corporal. Así que si tienes una sección de tu cuerpo con resequedad o algo, esta te puede servir. Y tiene 50 mililitros. Dice que la Repair Cream es un tratamiento avanzado con betaglucanos. Eso era el Biglucans. Betaglucanos para las pieles de personas diabéticas. Con psoriasis o eczema. Además, contiene 5 diferentes aceites naturales como el de rosa mosqueta, macadamia, uva, aguacate y girasol. Los cuales sumectan intensamente la piel, reseca y escamada. Pues sí, amigos. Este producto me salvó la vida. Me salvó del invierno. Bueno, me llamó la atención que dice que es para pieles... ¿Cómo dice? Para pieles de personas diabéticas. Yo ya había escuchado que a las personas diabéticas se les reseca mucho la piel. Y existen ciertos cremas corporales y así enfocadas a personas diabéticas. Entonces, cuando vi que era enfocada para personas diabéticas, dije, esto de seguro tiene que ser muy hidratante. Y así fue. También este, como les dije, es para pieles sensibles. Dice que te ayuda con la resequedad, descamación, humectación, para piel diabética, para psoriasis. Ya vimos que también si tienes alguna de esas condiciones te puede servir. Y para piel sensible. Entonces, y este también libre de crueldad animal, de fragancias, de colorantes, vegano, todo eso. Entonces, está súper cool. El aplicador me encantó, vean. Entonces, pues sí, hago como así. Y ya me aplico la crema. Esta sí no escatimé en aplicar crema durante el invierno. Porque, pues sí necesitaba bastante. Y me aplicaba durante el día. Y más en la noche. O sea, la sensación es súper a gusto. No, no es, o sea, no es grasosa, pero aún así siento que sientes como una oleosidad. Como si tuviera un, un aceitito. Como si tuviera algo. Ya vimos que tiene varios aceites. Entonces, supongo que por eso esa textura como, sí, como si fuera un aceitito. Como si tuviera un aceitito, pero no te cabrillosa la cara ni, ni grasosa. O sea, entonces, simplemente es la textura al aplicarlo y ya tu piel lo absorbe súper rápido. Estos productos, o sea, la piel los absorbe bastante rápido. Entonces, o sea, encantado. Esta crema yo quedé fascinado. Este de todos los productos, este fue mi producto favorito. O sea, esta cremita sí es una crema que, que implementaría en mi rutina diaria, sí o sí. O sea, sí, amigos. O sea, ya me alegro porque ya sé qué producto usar para estos, para estos momentos. Por ejemplo, cuando vengo acá, que hace mucho frío, que mi piel va a estar así insoportable. Con esto la, 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 la armo. O sea, este fue mi producto favorito de la marca Formulare. Entonces, la verdad que bastante contento con estos productos. Tiene una gama amplia de productos. No crean que solo hay de estos. O sea, hay varios y tiene varios serums. Como que estaba checando como que los suyos son los serums, vean. Aquí tiene como uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis serums tienen en su, en su línea de productos. Entonces, bastante, bastante interesante. La verdad los recomiendo, les recomiendo esta, estos productos. O sea, no porque me los hayan enviado, sino porque realmente me funcionaron. Y los estuve probando, o sea, un mes o más de un mes los estuve probando para, para ver qué tal. Y la verdad, sí, sí me gustaron. O sea, son muy buenos productos. Les voy a dejar ahí abajito la página de Formulare y su Instagram para que vayan y chequen qué es lo que tienen. Y si ustedes tienen dudas o tienen algún problema en la piel, de que no saben cómo resolverlo o qué productos usar. Ustedes mándenle mensajito por DM y ellos, y ellos ya les pueden dar una recomendación de qué productos les pueden funcionar. Dependiendo la condición que tengan ustedes o lo que ustedes necesiten en su piel. Ellos fueron muy atentos. Me dijeron, Luis, si tienes alguna duda de algún producto, avísanos. Si algo no te convence, si no sabes cómo aplicar algún producto, tú avísanos y nosotros te llamamos. Entonces, pues eso se me hizo súper culo. Era como casi tener un dermatólogo ahí al alcance de un DM. Entonces, si ustedes quieren probar estos productos o no están seguros, vayan y pregunten, chequen con ellos qué es lo que necesitan. Y ya les pueden dar una mejor guía para que hagan una buena compra. Y sí, amiguitos. Ahí les pasé los precios. Ahorita que mencionamos cada uno. Entonces, ya ustedes chequen qué tal les parece, si se adapta a lo que ustedes necesitan. Y sí, amigos, por lo pronto yo estoy fascinado, pero más con la cremita. O sea, esta sí, amigos. Si ustedes son de piel seca, esta, 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 esta les va a encantar. Y eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, suscríbanse, denle like y compártanlo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.